¡Hola amigos de Air Breaks! Los saludo nuevamente para que veamos un nuevo Lego Video Review. En esta ocasión se trata de la línea Lego Art, que son estos mosaicos que Lego ya viene sacando desde el año pasado. El año pasado sacó estos mosaicos cuadrados que eran más o menos del tamaño de un base plate de 48x48, o sea de los grises grandes. Claro que es con este módulo que se van encajando, y que podías tú juntar varios y hacer un cuadro grande, pero tenías que comprar tres. Pero en esta ocasión traen este que es ya más grande y que vendría siendo el World Map o el mapa del mundo. Bueno, en este set la caja nos muestra muchas cosas, como por ejemplo, que es un set para mayores de 18 años. Es el 3123, y también podemos ver acá en la caja de que trae 11.695 piezas. Ahora, Lego siempre es bien cauto en eso de la competencia del set Lego más grande. Claro, técnicamente este es el set que más piezas trae porque supera la cantidad de piezas que trae el Coliseo, que traía como 9.000 y tantas, etc. Y tenemos, pero por otro lado, como vienen tres versiones de mapas para armar, vienen piezas para que uno pueda armar cualquiera de los tres, siempre uno a la vez. Por lo tanto, vienen piezas en exceso. Por lo tanto, si tú armas un solo mapa en una ocasión, probablemente ocupas muchas menos piezas y te sobran muchos de estos round plates para armar otras cosas, etc. Vamos a ver un poquito el contenido de la caja, así que vamos a abrir esta cajita. Entonces abrimos esta cajita y al interior, bueno, aquí viene separado el compartimento, vienen muchas de estas bolsas con distintos round tiles, o sea, estos tiles o bolsitas redonditas de uno, con colores bien bonitos. Tiene este amarillo, pero viene este calipso de Lego Friends, tiene este color sandía, y vienen muchos de estos tiles. Verde limón, verde brillante, aquí naranjo, blanco, azul, en fin, todos los colores que podemos ver en la portada. Tenemos esta caja, que viene más piezas en su interior, a ver, veamos qué viene. Higiene. 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 Aquí viene la estructura. Claro, acá vienen las piezas más bien de estructura y soporte, que es para poder armar todo el marco. Y viene el manual, que lo vamos a sacar por si viene algo interesante que nos pueda decir. que nos va a hacer referencia, bueno viene el código QR que es para poder ver las instrucciones ahí y vemos aquí el, cada uno tiene el código y numeradas cada una de las piezas para no equivocarse igual que los otros mosaicos. La altura de estos vendrían siendo, a ver, uno, dos, tres, cuatro ocupa cinco de los cuadrados de alto y en ancho vendrían siendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho, o sea son cuarenta de estos cuadraditos para fotos, o sea son ocho de ancho y cinco de alto lo que son bastante y si verificamos acá en el listado de piezas acá se puede encontrar más fácil, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho exactamente por cinco para abajo así que es bastante grande si consideramos que cada uno es de dieciséis por dieciséis de altura tiene ochenta stubs de altura, o sea un poquito menos de, son como tres base plates de las de treinta y dos más un poquitito más cierto, y de ancho vendrían siendo ocho, son como dos, dos base plates grises de ancho y eso nos da para amar el mapamento y viene también una aplicación con audífonos que normalmente vienen acá una, como se supone que el Lego Art es toda una experiencia que queremos construir, tú escuchas música o algún tipo de banda sonora, etcétera para inspirarte y sea más entretenida el armado viene también con una herramienta de las anchas, que bueno, es igual a la que hemos visto en nuestro lugar que es esta ancha, y que es bastante útil, sobre todo si uno quiere cambiar de un diseño a otro quiere cambiar toda una fila, etcétera, porque puedes sacar varios tiles a la vez y también te sirve para sacar piezas de hasta cuatro stubs a la vez bueno amigos, este set se ve bastante bueno, es un buen desafío para relajarse esto requiere de harto tiempo, sí, porque harta paciencia, ir formando pieza por pieza no es una construcción rápida, así que es un proyecto largo de construcción así que bien vale la pena, los que les gustan más mosaicos, este tipo de sistema y es muy elegante, muy bonito, como regalo para alguien que le guste está muy bien, recuerden que viene el Día del Padre en junio esto sale a la venta el primero de junio y yo creo que un poco está pensado en ese mercado porque este es un set claramente para adultos y bueno, como regalo del Día del Padre es un muy, muy buen regalo puedes customizar los océanos puedes dar distintas formas al mapa, cierto o incluso si tú quisieras, si tienes más piezas, puedes cambiar las blancas de los países por otra, o incluso ya jugar, eso es un poco más difícil dándole a los distintos países, por lo menos los más grandes tienes otros colores para ir diferenciando, en fin ahí tienes harto para jugar y si no te gusta el mapa bueno, puedes renderizar cualquier imagen con algún pixelador, etc. y puedes construir un cuadro bastante bonito de cualquier otra figura así que, bueno, yo creo que probablemente eso haga, no sé si haga un mapa no sé, hay que verlo bueno amigos, cualquier duda, comentario, like, share, se agradece y nos vemos en un próximo video mientras tanto, sigan construyendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!